Y ya abren las compuertas y están en carrera First Kirt afuera domina los primeros 100 metros despega cuerpo y cuarto para el segundo Araceli Baby M a un cuerpo en el cuarto lugar Ramonita M a cuerpo y medio Sommer Pro cuarta al pescuezo en el último lugar queda adentro Caracol se acercan al poste de los 800 y First Kirt despega cuerpo y medio Araceli Baby M al segundo lugar a un cuerpo Ramonita M y Sommer Pro luchan el tercero dos más atrás sigue última Caracol pasan los seis van a los 500 metros finales First Kirt un cuerpo al frente Araceli Baby M le ataca a la parte de afuera a medio cuerpo de esta adentro adelanta Ramonita M están a la entrada de la recta final Ramonita M adentro cabeza al frente Araceli Baby M ahora afuera domina y despega tres cuartos de cuerpo lucha para el segundo Ramonita M domina para el segundo First Kirt a pescuezo en el tercero Araceli Baby M se despega con dos cuerpos y medio ya tiene la carrera aquí en los 50 con dos cuerpos y medio está ganando segunda Ramonita M tercero First Kirt el cuarto de Sommer Pro y última quedó Caracol Caracol